Pónganse felices porque tenemos la encuesta y es que ha llegado la encuesta del financiero y sorpresa, a ver, esto no es una sorpresa, Andrés Manuel va a la delantera y sí, por más de 24 puntos según la encuestadora, pero hay que ver como ya lo hicimos y como ha sido la costumbre, las letras chiquitas de esta encuesta para que la gente no termine sorprendida, no estamos hablando del resultado en general sino simplemente si la tendencia no se parece a la realidad el día que vayamos a votar Miren, no les queremos arruinar la fiesta leyendo las estúpidas detrás chiquitas pero lo vamos a hacer, miren, una nueva encuesta del financiero realizada entre la semana pasada y un poquito antes, el 24 al 28 de mayo esta encuesta se hizo a 1201 personas, le dan el triunfo a ya saben quién Ahora, las cifras son impactantes, Andrés Manuel en esta encuesta de voto efectivo del financiero tiene un 50% de preferencias, es decir, Morena, PTP, es bueno Abajo del empate técnico, en segundo lugar está Ricardo Anaya con 24 puntos PAMPR de Movimiento Ciudadano, seguido de 22 puntos de José Antonio Meade, Pri, Verde, Panal y bueno, el bronco que es un hecho que no va a llegar a ningún lado, 4% en la encuesta Y aún así me llama la atención que tenga 4%, me hace demasiado para una persona que ha tentado tanto contra nuestro proceso que tenga el 4%, pero en general estamos hablando de la hora de los indefinidos y a ver, en esta encuesta, de acuerdo con esta encuesta, el 28% se consideran a sí mismos como indefinidos, mientras que la tasa de rechazo es de 47% ¿Y por qué nos llama la atención? Porque definitivamente no sabemos qué está alentando a la gente a decir no voy a contestar esto A ver, perdón, de 1200 personas encuestadas, la mitad, el 47% rechazó la entrevista La mitad no quiso contestar por quién va a votar o bueno, no sabía y por eso no lo contestó o simplemente no quiso Ahora, yo nada más les voy a decir algo En serio, están tan sorprendidos de que la gente en la calle cuando se encuestaba no quiera contestar por quién va a votar Han intentado poner un tweet de apoyo o un Facebook de apoyo por José Antonio Amid o Ricardo Anaya ¿Han leído la sarta de comentarios e insultos que reciben por parte de bots o por fanáticos de Andrés Manuel o fanáticos de algún otro partido? ¿Ustedes contestarían por quién van a votar sabiendo lo que les viene? A mí no me sorprende, pero lo que sí es sorprendente es que sea la mitad Es demasiada gente A mí se me hace demasiado Esperemos que no sea correlacionado No exactamente con la tendencia de este tipo de encuestas sino con el nivel de abstencionismo que tengamos el primero de julio Y de verdad es algo que a mí me tiene un poco preocupada Queremos que todos vayan a votar Y que si tú decides votar por quien sea, lo hagas simplemente Pero si no vas a votar, las cosas no van a cambiar Pero bueno, con esta encuesta del Universal Con respecto a la muestra anterior Andrés Manuel López Obrador Perdón, del financiero, no del Universal Andrés Manuel aumentó 4 puntos Mid aumentó 2 Y el Bronco aumentaron 2 puntos en comparación de Ricardo Anaya Que incluso bajó Y estamos hablando después de los debates Que me parece que no lo hizo tan mal Por otro lado, el 56% está muy seguro de votar por Andrés Manuel El 39% está seguro de votar por Anaya 38% de Pepe Mid Y 29% de ese 4% que decide votar por el Bronco No sabía que en la familia del Bronco había tanta gente A ver, mira, lo que yo entiendo de esta encuesta es La gente, al igual que está pasando este fenómeno en otros lugares del mundo No quiere decir por quién va a votar Por temor, represalias, miedo, vergüenza Por lo que ustedes quieran Porque te hagan una jeta Porque te voltean los ojos No lo sé, no está diciendo Ahí está el financiero No lo decimos nosotros Y la segunda cosa es Los que ya están seguros a un mes de la elección Ya están seguros y lo están diciendo Ahora muchos yo creo están esperando Yo me voy a sumar a ese caso A ver quién es Quién podría dar una competencia en las elecciones el primero de julio Así es Pero de nueva cuenta Mira, ustedes hagan el intento Si ponen alguna crítica en contra de algún candidato Específicamente el puntero como Andrés Manuel López Obrador Vean la reacción que incluso sus propios amigos de Facebook van a tener Simplemente no caigan en la trampa No se sigan peleando Y no tengan miedo en decir por quién van a votar a favor de uno O en contra de otro Mira, es muy sencillo De eso está hecha la libertad y la democracia Y si queremos que siga Tenemos que seguir haciendo nuestra lucha como sea Y miren Y si ya tomaron la decisión Ustedes no van a hablar de política Solamente van a ir a votar Pues miren Llegará el primero de julio Contesten lo que quieran No contesten Y toma tu voto por el que ustedes quieran Eso ya es privado Y lo tendrán que decidir el primero de julio Así es Y si en alguien ¡Suscríbete al canal!